El segundo día de audición en Santiago. Ya estuvimos en Antofagasta, Rancagua, Viña, Conce, Temuco. Más de 400 bandas en regiones. Pepsi al máximo, tu vida está llena de música. Hazte escuchar. Preséntate, por favor. Bueno, nosotros somos Fullmine. Hoy día hacemos tributos de Steve Bay. Y el tema que vamos a tocar se llama For the Love of God. For the Love of God For the Love of God For the Love of God. 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 For the Love of God.